Preguntas y respuestas. Señores, estamos en la cuenta regresiva. Ya estamos regalando casi 100,000 pesos a ustedes. Nuestros suscriptores de nuestro canal de YouTube, López Migration Service. Si aún no te has suscrito, hágalo para que usted participe de esos 100,000 pesos que caen bien ahora para fin de año. 100K, 100,000 pesos para usted. Y agradezco también a toda la persona que nos siguen a través de TikTok, de Instagram y de Facebook. López Migration Service, recompensando a sus seguidores. Vamos a leer unas cuantas preguntitas de esta que tenemos acá en el chat de nuestro canal. Dice Mari, hola, Gregory, ¿cuánto está durando el correo luego de registrarse para retirar el pasaporte? Bueno, esa respuesta no la tengo porque depende de cada caso. Cada caso es muy diferente en el consulado. Eso es, eso va a depender mucho de tu caso. Si todo está listo, por qué se está atrasando, etcétera. Saludos. Hola. Saludos. Hola. Bien, señores. Disponible otra vez. 849-488-8570. Que estamos en preguntas y respuestas. En preguntas y respuestas en nuestro canal de YouTube por Luna TV, canal 53 y la exitosa monumental 100.3 FM. Saludos. Hola. Sí, buenas. Gregory López. Dígame, hermano, la escucho. Ok, yo tengo una pregunta para usted. Sí. Yo deseo saber si el proceso de solicitar una visa de paseo. Sí. Si el tiempo laboral que yo tengo como, trabajando como empleado privado, me afecta. ¿Qué tiempo tienes, hermano? Aproximadamente voy a cumplir un año y ocho meses. Bueno, está bien. Además que las citas están para siete meses. ¿Tú lo iniciaste el proceso ya? No, pero pienso iniciarlo. O sea que cuando... Cuando tú inicies el proceso va a tener más de dos años. Perdón, cuando vayas al consulado va a tener más de dos años en ese trabajo porque las citas están para mayo en este momento. Ok, ok. Entiendo. O sea que está muy bien ahí. Ah, pues está bien. Entonces me afecta si en dado caso renuncio del trabajo me afecta. Bueno, si es un trabajo nuevo te puede afectar, claro que sí. Siempre es recomendable tener más de un año en el presente trabajo. Ah, ok. Pues está bien. Espera todo. Gracias. Ok. Si usted deja ese trabajo, entonces trate de hacer el proceso de visa de paseo cuando tenga por lo menos un año en el otro trabajo. Porque es recomendable por lo menos mínimo tener un año en el empleo actual a la hora de ir a la entrevista. Saludos. Hola. Sí, bueno. Buenos días. ¿De qué parte nos llama? De San Francisco de Macorís. Cuéntanos a su orden. Este, yo quería ver, yo necesito enviar un pasaporte a la embajada. Sí. Entonces no puedo conseguir el código de baja. Bueno, hay que, trata de comunicarse con ellos para que ellos le indiquen cómo hacerlo, mi amor. Ese es otro de los problemas del sistema nuevo. Ya me escribieron que, por favor, que le envíe un pasaporte y ahora no sé yo qué hacer. Comunicarse con el centro de aplicación de visa para que ellos le indiquen cómo usted conseguir ese documento que le están solicitando, mi amor. Ah, pues está bien, gracias. A su orden, mi reina. Saludos. Hola. Buenos días. Le escucho. No le escucho bien. Adelante otra vez. Bueno, ubíquese, ubíquese. Ubíquese, por favor, y llame de nuevo. Kirsi Ramos. Hola, Gregory. Yo soy ciudadano. ¿Puedo solicitarle una visa de paseo a una hija, a hijada que tiene seis años? La respuesta es no. A una hijada que tiene seis años. Imposible. Imposible. Esa hijada, de la única manera que puede conseguir una visa de paseo es a través de sus padres. De uno, de sus dos padres. También podría ser a través de la abuela o el abuelo, pero no a través de un padrino. Saludos. Hola. Buenas, Gregory. Le escucho, adelante. Mira, es para saber cuánto tiempo está en el despedal para aprobarlo. Bueno, para ello responder duran a veces 15 días, 14 días, 10 días, una semana, un mes. Ah, porque la hija mía dio algo y después de militar yo pude estar aquí. Entonces, ya estamos a otra vez y él no puede venir, ella pidió eso para ver si usted lo aprueba. Ok, muy bien. Vamos a esperar que lo aprueben entonces, que tenga un chingo de paciencia. Ok. Y que le dé seguimiento. Gracias a usted. Señores, recuerden, para consultas con Gregory López en López Migration Service, estos son los números, 809-734-8570, directo por WhatsApp, 849-507-8570. Atención, 849-507-8570, 809-734-8570 y 849-4888-8570. Los teléfonos están ahí en pantalla. Si usted no sabe cuál es el teléfono, usted busca los videos de Gregory López, nos busca en TikTok, nos busca en YouTube, nos busca en Facebook, nos busca en Instagram y ahí están los contactos. Si usted no se puede contactar con nosotros, pues vaya a la oficina en la Avenida Santiago Tamboril, Plaza Habitat, segundo nivel que nosotros le atendemos. Primero, usted llega, buenos días, no tengo cita, yo quiero una consulta con Gregory López y la secretaria le va a indicar cómo hacerlo, cuál es el costo de la consulta y cómo hacerlo. Y le vamos a atender en ese mismo momento desde que, pues, le demos asistencia a las personas que ya están previamente a usted. Los que están primero, van primero, pero le aseguramos que le vamos a asistir, le vamos a atender. Puede pasar sin cita por la oficina siempre y cuando usted no logre comunicarse con nosotros y agendar una cita. Además, esas personas que tienen emergencias, que necesitan sí o sí comunicarse con nosotros para algún tipo de proceso, pueden pasar por la oficina. Atención, lunes a viernes de 8 a 11, porque usted sabe que si usted llega a la misma 12, a las 12 yo salgo de la oficina, cerramos la oficina a las 12, deben llegar, si es sin cita previa, deben llegar de 8 a 12, perdón, de 8 a 11 o de 2 a 5 de la tarde. Y si no tenemos muchas personas, le atendemos en ese momento, de lo contrario, le programamos una cita para la próxima. ¡Saludos! ¡Hola!